Hola a todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de revisar cómo está el clúster de tecnología de Guayaquil. ¿Cuáles son las fases de esta iniciativa? La primera fase vamos a tener la estructuración de la iniciativa clúster, donde vamos a tener diferentes actividades y donde ya hemos trabajado en el lanzamiento, la identificación de actores, entrevistas con actores claves, caracterización de retos estratégicos, construcción de escenarios futuros y construcción estratégica. Así vamos a tener también otra fase para ver la visión de futuro y la agenda estratégica y finalmente la puesta en marcha de la gobernanza operativa. Ahora le doy el paso a Marc y a Juan David, donde nos van a compartir qué hemos hecho y cuáles resultados hemos tenido de esta iniciativa. Gracias Pamela. Bueno, buenas tardes para todos. La idea de esta sesión, muy rápida, es hacer un resumen de dónde estamos y hacia dónde vamos con la iniciativa clúster de tecnología de Guayaquil. La idea es invitarles a todos ustedes a participar, a que se enganchen a este proceso. De acuerdo, es un proceso abierto donde están todos invitados y donde queremos que todos participen activamente. Como decía Pamela, hemos estado haciendo entrevistas, seguimos haciendo entrevistas, entonces quien quiera que le hagamos una entrevista también, que se ponga en contacto con Epico. Hemos estado trabajando en esta cuarta mesa con ustedes, sobre todo desde un punto de vista de caracterizar cómo es la oferta del clúster de tecnología de Guayaquil. Entonces, cómo son ustedes, cómo son ustedes como empresarios, dónde están compitiendo, cómo compiten, a qué tipo de mercados se están dirigiendo, cómo es la adopción de tecnologías por parte de ustedes. Esto nos permite definir claramente en qué negocios están compitiendo y un poco empezar a dibujar cuáles son esos retos estratégicos de negocio sobre los cuales esta iniciativa clúster va a pivotar a la implementación de proyectos y de una agenda estratégica que estamos construyendo conjuntamente con ustedes. Simplemente, muy rápidamente también para ponerlos en contexto y un poco igual que hicimos en la sesión física de hace un par de semanas, la idea es explicarles bien de qué se trata el proyecto, que es como poner en marcha esta iniciativa, ya Pamela nos ha explicado las fases. En esta primera fase, como decía, es entender muy bien ustedes como actores de este negocio, que es el negocio de la tecnología, en qué segmentos estratégicos están compitiendo, en qué mercados, caracterizar esta oferta, poner en valor también, y Juan David nos va a explicar esa parte, datos concretos de este negocio, cómo está creciendo, cuántas empresas hay, cuál es el nivel de empleo, qué tipo de empresas tenemos, y después profundizar un poco más en cuanto al tipo de negocios y los retos estratégicos a los que ustedes se están enfrentando. La idea es que esto genere un ecosistema muy participativo, donde cada uno de ustedes podrá asumir un rol, una responsabilidad, frente a la iniciativa Cluster, y participar también de un modelo de gobernanza que se pondrá en marcha durante este año. Dale, si quieres, Juan David. Siempre, y ahí siempre nos van a ver con esta diapositiva, la idea es que ustedes entiendan que trabajar una iniciativa Cluster se trabaja desde los empresarios, con los pies en el suelo, y por eso hablamos de la realidad económica que existe en Guayaquil, en el ámbito de la tecnología, por eso estamos haciendo esas entrevistas, entender bien ustedes cómo son, cómo piensan y dónde compiten, entender que hay una masa crítica de empresarios, identidades de entornos, sean universidades o política pública, o incluso el mismo Épico o CITEC como gremio, que les apoyan, ¿de acuerdo? Y sobre esta realidad económica estamos aplicando una metodología de trabajo, que desde Cluster Development la hemos aplicado en más de 400 iniciativas Cluster alrededor del mundo, y donde, en el ámbito tecnológico, pues también tenemos una vasta experiencia, ¿no? Estamos en esta fase de caracterización y de retos, y la idea es ir avanzando en la construcción de una agenda estratégica para definir cómo nos organizamos como iniciativa Cluster, cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de ustedes, cómo va a ser esa narrativa estratégica y ese diálogo público-privado frente a los retos del negocio, y también cómo va a ser esa secretaría técnica, ese gerenciamiento de la iniciativa Cluster, para que esa gobernabilidad, pues tenga una sostenibilidad a largo plazo y realmente tenga impacto en sus empresas. Dale, si quieres, David. Entonces, les invitamos a participar de un nuevo espacio colaborativo de trabajo, donde queremos como vincular estas dos aproximaciones, ¿no? Espacios colaborativos en confianza entre empresarios que compiten en un mismo negocio, ¿de acuerdo? Con un objetivo muy claro de desarrollo de negocio y de mejora estratégica y de competitividad, ¿no? Y cuando hablamos de competitividad, si quieres, David, dale al siguiente. Hablamos de cómo, desde una iniciativa Cluster, podemos generar proyectos, programas, acciones, que incidan en su cuenta de resultados en dos grandes pilares, ¿no? En sofisticar la oferta que tenemos como empresas tecnológicas para llegar a mejores mercados, ¿de acuerdo? Conociendo mejor a los clientes, entendiendo mejor los factores clave de éxito, las reglas de juego del negocio, pero también cómo desde el entorno, en el otro lado, cómo desde el entorno nos proveen de mejores programas de formación, de acceso a capital para el escalamiento de las empresas, de modelos de aceleración o incluso de infraestructuras especializadas que necesitemos para poder competir en estos negocios. La idea es trabajar esta palabrota que se llama competitividad, ¿de acuerdo? Que para nosotros es como mejoramos por la cuenta de resultados de sus empresas haciendo proyectos o diseñando proyectos conjuntamente con ustedes, obviamente. Esto no lo vamos a inventar desde un escritorio, sino con las mesas de trabajo que hemos venido trabajando con ustedes. Entonces, construir esta agenda estratégica que incide en la competitividad de sus empresas. Dale, manda a ver si quieres. Entonces, la idea también es como empezar a crear esos espacios donde podamos hablar de estrategia empresarial. Lo hicimos hace un par de semanas en Guayaquil, en el taller, en la mesa 4 que tuvimos con ustedes. Fue una conversación muy interesante con los empresarios que participaron. Esperamos que en las próximas mesas, tanto virtuales como físicas, que van a desarrollarse la próxima semana y dentro de dos o tres semanas otra más, pues ustedes puedan participar activamente y puedan conjuntamente con nosotros construir esa agenda estratégica. Dale, Juan, si quieres. Entonces, como hemos dicho, hemos hecho varias entrevistas. Seguimos haciendo entrevistas. Por favor, comuníquese con Epico para continuar haciendo estas entrevistas. Para nosotros es muy importante entender muy bien la realidad económica del clúster de tecnología en Guayaquil. Sin eso es imposible diseñar nada. Entonces, la idea es que ustedes nos puedan contar quiénes son, cómo compiten, en qué mercados están y a partir de ahí nosotros poder hacer conjuntamente con ustedes una buena propuesta de agenda estratégica de proyectos. Dale, Juan, si quieres. Entonces, ahora le paso la palabra a Juan, que nos va a hablar rápidamente sobre qué hemos visto sobre ustedes. Muy bien. Vamos a hablar un poco entonces de la caracterización y de algunas cifras. Quiero contarles primero que tuvimos varios niveles de profundidad. Alguna información que parte de fuentes secundarias y es más que todo estadística con las limitaciones que pueden tener los códigos SIU. Otra información que parte de caracterizar una base de datos donde hemos revisado más de 70 empresas. Y finalmente, también información que pueden salir de las diferentes entrevistas donde ya podemos llegar a entender a mayor profundidad los negocios en los que están. Por eso es importante que podamos tener estos espacios de entrevista. Entonces, primero contarles que analizando el sector de la información y la comunicación, que es el código J del sector de los códigos SIU, vemos que, digamos, es un universo donde casi el 80% hace parte de las telecomunicaciones. Entonces, es quien tiene la gran tajada de torta en este sector J, pero para cuestiones de este análisis nos hemos concentrado en lo que se relaciona con programación y consultoría informática y servicios de información. Sabemos que telecomunicaciones es importante, pero por su gran tamaño puede distorsionar las gráficas y el análisis va a ser en torno entonces a estos dos grandes grupos. Muy bien. Revisando entonces estos dos grupos y también teniendo en cuenta algunos códigos relacionados con otras actividades de telecomunicaciones que no las sacamos, donde quizás puedan haber temas de IoT como actividades de gestión y consultoría para transmisión de datos, hemos definido seleccionar estos 13 códigos SIU a 6 dígitos. De este universo, y es lo que vamos a hablar del sector tecnológico de Guayaquil de aquí en adelante, vemos que para el año 2020 las cifras son de 220 millones de dólares. Es una cifra que si bien no ha mostrado un crecimiento en el tiempo, y ahorita vamos a ver la gráfica también de cómo ha ido cambiando en el tiempo, sí podemos ver dónde están esos grupos que tienen mayor participación y se concentran sobre todo en estas dos actividades. Diseño de la estructura y contenido de programas de sistemas operativos, aplicaciones informáticas, actividades relacionadas con informática como recuperación de información, instalación de programas. Y aquí lo interesante es que si bien estos son los que tienen mayor participación, también hablarles que algunas actividades relacionadas con procesamiento de datos, como la que vemos aquí de actividades de gestión y consultoría para transmisión de datos, son las que presentan también mayores crecimiento, por supuesto partiendo de una base más pequeña. Hemos analizado entonces con estos 13 códigos también el comportamiento a lo largo de un periodo de tiempo de 5 años, donde hemos visto que ha sido la región de Guayas quien ha tenido el 55% de esa facturación en base a ese análisis. Un poco esa gráfica a través del tiempo nos muestra que si bien ha disminuido esas cifras en los últimos 5 años, teniendo en cuenta el cambio acumulado de un 20%, las utilidades del ejercicio han permanecido más o menos igual. Quizás habrá que hacer un doble clic para entender también por qué no han disminuido cuando hubo esta caída, sobre todo para el año 2018, seguramente por cambio de gobierno, como lo hemos hablado con algunos empresarios y lo mencionamos en la pasada sesión. Y lo otro que estábamos revisando es también las exportaciones de servicios tecnológicos. En estas exportaciones de servicios tecnológicos, si bien han aumentado en los últimos años, pues son bastante bajas para un mercado del tamaño que puede tener Guayaquil. Aquí estamos hablando de que en 2020 apenas exportaron 4,7 millones de dólares, o por lo menos lo que está registrado. Sabemos que en exportaciones de servicios a veces es difícil llevar toda la trazabilidad y no siempre nos podemos confiar de todos los datos. Y aquí nuevamente la principal actividad, casi con un 82% de participación, es el diseño de estructura y contenido. Entonces aquí es donde también se concentran las exportaciones y será un reto a trabajar, y lo mencionará Marc más adelante, también cómo podemos aumentar esa visibilidad internacional y esa participación en mercados de mayor valor. Todas estas cifras nos permiten hacernos una buena idea del tamaño, pero si no vamos y conocemos realmente en qué negocios están participando las empresas, pues será difícil que nosotros como iniciativa Cluster incidamos en la competitividad. Entonces ya cuando hacemos las empresas, cuando hacemos un ejercicio de caracterización, pudimos llegar a estos resultados que ven aquí en pantalla. Se han caracterizado unas 78 empresas, donde vemos que participan en diferentes modelos de negocio, pero muchos de ellos en más de uno. Entonces tenemos empresas con producto propio, empresas tanto que desarrollan software, como empresas que desarrollan hardware, sobre todo hemos visto una fortaleza en el tema de IoT. Por otro lado, empresas que están ofreciendo servicios a la medida, pero que también están haciendo integraciones, si por supuesto el componente de consultoría cada vez coge más fuerza, independientemente si soy un integrador o también si voy a desarrollar un software o un hardware para una empresa. Por otro lado, en tercerización de procesos, vemos varias empresas dedicadas al BPO y en mayor medida empresas dedicadas al ITO. Y por supuesto otras empresas que ya hacen una parte de relacionamiento que llega a veces más hasta un consumidor final, como es la parte de comercio electrónico, una que otra empresa de entretenimiento y medios y publicidad, donde también pueden haber empresas dedicadas al performance o que pueden estar aquí. Muy bien. Lo otro es que revisamos también de estos grupos de 78 empresas a qué verticales están yendo. Y si bien varias de estas empresas también llegan a otras del sector tecnológico, vemos que hay una fortaleza también en temas como el comercio retail, pero bien importante resaltar que vimos una oferta bastante valiosa hacia sectores como la acuacultura o la agroindustria. Ahora, sectores que quizás haciendo unos cambios importantes o unos generando, digamos, algunos cambios en el corto plazo, podríamos tener unas victorias tempranas. Entonces, también es importante ver cuáles son estas verticales donde se está especializando hoy en día la oferta de Guayaquil. Vimos ya cuando pudimos entrevistar a las empresas también a qué destinos internacionales están llegando. Y aquí pueden ver en el mapa algunos servicios, productos ofrecidos por empresas que ya hacen exportación de estos servicios, principalmente a otros países de la región, como lo es México, Colombia y algunos de Centroamérica, pero también empresas, por ejemplo, de performance que tienen presencia en Europa. Y las tecnologías más utilizadas se resumen básicamente en IoT, pero este IoT normalmente viene combinado también con analítica de datos. Entonces, son, digamos, dos partes importantes también que por sí mismas quizás no son un producto, sino que tienen que hacer parte de una solución que realmente responda a una necesidad del cliente. Finalmente, estamos construyendo este mapa de agentes donde podemos ver como las grandes partes que hacen, digamos, parte de la cadena de valor. La parte de arriba, gobierno, asociaciones. También es, podemos ver a la izquierda toda la parte de proveedores de conocimiento, capital humano, hablamos de universidades, infraestructura. El grueso de la industria de desarrollo de software, hardware, servicios. Por supuesto, los canales, pasando por las telco. También todo el tema ITO y servicios cloud. Llegando hasta los value-added reseller y pasando finalmente al mercado. Entonces, esto está en construcción. Si alguna empresa quizás no se ve acá, se ve mal falsificada, también nos pueden escribir porque justamente queremos construir esto de la mano de ustedes. Bien, los dejo con Marc nuevamente. El micro está cerrado. Disculpen. No, gracias Juan David. La idea también es pasar en forma de embudo, ¿no? De grandes números. Facturación, empleo, crecimiento o decrecimiento. Exportaciones de servicios, aunque sabemos, como ha dicho Juan David, que ahí siempre hay unas limitaciones porque puede haber empresas que tienen inversiones fuera del país y lo que hacen es repartirar más bien dividendos o incluso son filiales que tienen su propia vida, ¿no? Pero intentar bajar de esos grandes números también a modelos de negocio, lo que hemos visto antes, ¿no? Gente que tiene producto propio, que está en proyectos a la medida, IoT, BPO, ¿no? Toda la parte de B2C, ¿no? Pero sobre todo muy concentrado y seguramente aumentamos de esas 78 hasta 100 o 200 empresas, que es la intención que tenemos. Seguramente la gran concentración o la gran masa de empresas la tendríamos en el B2B, ¿no? O sea, prestación de servicios tecnológicos o instalación de productos o uso de productos tecnológicos para industrias, ¿no? Y ahí es donde empezamos como a segmentar porque el hablar de clúster de tecnología de Guayaquil es muy amplio y como queremos hablar de estrategia empresarial, nos gusta siempre como intentar buscar cuáles son esos segmentos estratégicos de negocio en los que compiten una gran masa de empresas del territorio y con las que podemos hablar de retos estratégicos comunes, ¿no? Para poder poner en marcha esta iniciativa Cluster, ¿no? Y aquí vemos tres grandes grupos que también es algo que vamos a ir consolidando con ustedes, pero en el B2B, obviamente, tenemos un segmento donde está la gente de producto propio, los de productos a la medida, las software factories, aunque en Guayaquil todavía este modelo es bastante incipiente, aunque van a llegar seguramente multinacionales al territorio, integradores de software, ¿no? Donde quizá el valor que aporta este segmento de negocio es cómo aporto valor al modelo de negocio vertical de mi cliente, ¿no? Y por tanto son negocios muy basados en conocimiento de industrias verticales, ¿no? Y ahora está muy de moda hablar de las cualquier cosa tech, ¿no? Legal tech, agrotech, construct tech, prop tech, etc. tech, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un gran núcleo de empresas, seguramente la masa crítica más importante. Tenemos un ITO, un ITO transversal también, ¿no? Donde hay gente en temas de ciberseguridad, integradores de plataformas o de sistemas, ¿no? Temas de hosting o data centers, eso también existe. Seguramente estos prestan servicios a los business centric, ¿no? Y después tenemos también, y seguramente Guayaquil ahí también es muy fuerte, aunque quizá nos falta profundizarlo un poco más, ¿no? En el tema de marketing digital, de publicidad, de contract sales, del tema de performance, ¿no? De PPO's, pero muy focalizados a servicio al cliente, a tema de ventas, ¿no? A lo que son Salesforce, ¿no? Entonces, todos esos elementos, ahí seguramente hay un núcleo también importante de empresas que lo que hacen es aportar valor por ventas generadas, casi, ¿no? O por fidelización de consumidores, ¿no? Por tanto, son empresas muy de consumer process outsourcing, ¿no? De procesos comerciales tercerizados, ¿no? Entonces, para nosotros estos son como tres grandes grupos de empresas que tienen retos, obviamente, pues no similares, pero cada grupo sí tiene sus propios retos, ¿de acuerdo? La iniciativa Cluster, en general, debería trabajar con los tres. Seguramente en este proyecto, por alcance, vamos a focalizar en uno, probablemente el azul, ¿de acuerdo? Donde vamos a profundizar y donde vamos a trabajar con las empresas que están en este segmento de negocio. El resto de segmentos probablemente tendrá que también construir una agenda propia para llevarlos adelante, ¿no? Si quieres, Juan David, adelante. Y dentro de, digamos, de este segmento, ¿no? Más business centric o más B2B o de aportar valor al modelo de negocio de industrias verticales, vemos que hay una serie de retos. Algunos son comunes para toda la industria tecnológica, obviamente, pero sí que es verdad que dentro de lo que son los modelos de negocio de las propias empresas, pues, obviamente, hay que hacer énfasis en varios de estos temas, ¿no? Y esto lo discutíamos con las empresas que participaron en la mesa física que hicimos hace unos días, ¿no? Y, obviamente, si tú lo que quieres es modelar o cambiar esos modelos de negocio de esas industrias verticales, pues, la orientación hacia la generación de valor de esos negocios en la demanda tiene que ser mucho más focalizada, ¿no? Y, por tanto, tú como empresa tecnológica, organizarte para diferenciarte frente a tus competidores con un mayor conocimiento de esa industria vertical. Esa era una discusión abierta que teníamos y parecía un reto muy importante, pero al mismo tiempo también podrías también competir como alguien que tiene una tecnología muy avanzada, ¿no? Y, por tanto, que puedes aportar a ese modelo de negocio tecnologías que pueden transformar también esa industria, ¿no? Entonces, ahí, seguramente en el próximo taller, el día 6, ¿no? Vamos a tener un debate bastante abierto sobre esos dos mundos, ¿no? Nos orientamos hacia la tecnología, somos los mejores como ingenierías o nos orientamos hacia la demanda, ¿no? Y somos los mejores conociendo esos negocios verticales y proponiendo soluciones o nuevos modelos de negocio a nuestros clientes. Eso era uno de los retos, diríamos que, de los principales. Obviamente, el tema del talento humano es otro de los grandes temas y aquí no creo que haya ninguna discusión. Aquí quizá introducir varias cosas, ¿no? Temas desde el punto de vista de generación de redes de conocimiento. Las empresas no podrán tener todo el talento humano necesario para desplegar todo el conocimiento que tendrán que desplegar hacia sus clientes y, por tanto, generar redes, tanto con otras empresas que tienen ese conocimiento más tecnológico o más de la industria, como generar redes de talento, ¿no? Lo que llamamos skill-centric, ¿no? Estrategias para buscar competencias, ¿no? En el mundo. Creo que eso es un punto importante. Estamos muy focalizados a veces en generar talento local y eso tenemos que seguir haciéndolo siempre, obviamente. Pero no descuidar que también hay talento afuera con el que nos podemos conectar, ¿no? Y creo que esos dos elementos tienen que poder, digamos, catalizarse o, como mínimo, juntarse para abrir la discusión, ¿no? El tema legislativo siempre ha salido tan bien. Aquí, desde un punto de vista de cómo importar insumos que nos permitan hacer desarrollos tecnológicos o cómo posicionarnos en otros mercados a nivel internacional. Todo eso tiene ciertos temas legislativos que seguramente podremos discutir dentro de la iniciativa Cluster, pero que seguramente CITEC nos va a ayudar de una forma muy clara en poder superarlos o, como mínimo, abrir esa discusión con el Gobierno Nacional. El tema de financiamiento siempre es un reto. Si estamos hablando de generar productos propios, de generar diferenciación, pues necesitamos empresas que sean escalables y, por tanto, que haya financiamiento inteligente frente a ese escalamiento y que podamos acceder a él o, como mínimo, que ese financiamiento nos vea con unos ojos, digamos, distintos a los actuales, ¿no? Y poder desarrollar una bolsa de potencial financiamiento para emprendimientos o para empresas consolidadas que quieran escalar la empresa, ¿no? Y las iniciativas Cluster son unos buenos instrumentos para encontrar ese financiamiento inteligencio, especializado frente a la estrategia que estamos construyendo, ¿no? El tema de narrativa de la propia iniciativa Cluster, de generar visibilidad internacional en los mercados frente a esas especializaciones para conseguir unos negocios, eso es un reto muy importante. Cluster Tecnológico de Guayaquil necesita detrás una narrativa estratégica que nos permita posicionarnos en los mercados internacionales y poder explicar muy bien en qué somos muy buenos para poder conseguir esos negocios, en esos mercados, y la iniciativa Cluster va a ayudar mucho a que eso se consiga. Igual que el ecosistema de innovación o el ecosistema de desarrollo tecnológico con infraestructuras especializadas o con incluso empresas de la industria de soporte a la industria del software que necesitamos, sea en el área de ITO o sea incluso en el tema de robotización de procesos o en el tema de software que hace software, ahí necesitamos también mucha conexión con ese tipo de industria de soporte a la industria del software que nos debe permitir poder escalar también de una forma más rápida, ¿no? Entonces, estos ponen un poco los retos sobre los cuales estuvimos discutiendo en el taller anterior. Será el punto de partida del siguiente taller, el día 6 de abril, ¿de acuerdo? Les mandaremos la invitación, les esperamos, será un taller virtual, de acuerdo con todas las limitaciones que eso tiene, pero queremos que sea también un taller muy participativo, no será una explicación ni un simposio sobre Cluster, sino más bien una discusión abierta con ustedes para que vayan fijando ese terreno de juego en el que quieren jugar este partido, esta iniciativa Cluster de Tecnología de Guayaquil. Vamos, en ese taller vamos a estar como construyendo esos escenarios de futuro, por eso les decía que va a ser muy importante que participen. Aquí es donde vamos a definir realmente lo que va a hacer esta iniciativa Cluster, entonces si no participan, pues van a perder esa oportunidad de poder poner su granito de arena, ¿de acuerdo? Y empezar a construir esa estrategia, ese plan estratégico, pero un plan estratégico operativo, ¿eh? No estamos haciendo un libro, ni un documento en Word, sino más bien estamos construyendo conjuntamente con ustedes, pues esos proyectos y esas acciones que les sirven a ustedes mismos para ser mejores como empresas, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por la atención y les esperamos el día 6. Gracias, Marc, gracias Juan David, y bueno, les esperamos. Desde la Alcaldía de Guayaquil, a través de EPICO, es súper importante fortalecer la competitividad de la ciudad y cada una de sus empresas. Entonces, esperamos que puedan colaborar, ¿no? Como decía Marc, que es importante esta palabra, y muchas gracias por todos los que han participado y esperemos seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.